Salmo 27 Oración Escuchada De David A ti Yahvé, clamo, roca mía, no te muestres sordo conmigo, no sea que si tú me desoyes, me asemeje yo a los que bajan al sepulcro. Escucha la voz de mi súplica cuando clamo a ti, mientras levanto mis manos hacia el interior de tu santuario. No me quites de en medio con los impíos y los obradores de iniquidad, que hablan paz a su prójimo y maquinan el mal en su corazón. Retribúyeles conforme a sus obras y a la malicia de sus maquinaciones, págales según su conducta, dales su merecido. Porque no paran mientes en los hechos de Yahvé, ni en las obras de sus manos, destruyalos él y no los restablezca. Bendito sea Yahvé, porque oyó la voz de mi súplica. Yahvé es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui socorrido. Por eso mi corazón salta de gozo y lo alabo con mi cántico. Yahvé es la fuerza de su pueblo y el alcázar de salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Apaciéntalos y condúcelos para siempre. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad.